David Broncano está en boca de todos, por lo que supuestamente se ha visto en su último programa de La Resistencia. Todo estallaba cuando el periódico La Gaceta publicaba un artículo sacando los colores a David Broncano y a su programa por hacer, según ellos, una broma de mal gusto sobre el accidente de la pequeña de 6 años, que perdió la vida en un atropello delante de su colegio. Una noticia que ha estado en todos los titulares esta semana. La Gaceta publicaba un artículo sacando los colores a David Broncano y a su colegio La Gaceta publicaba un artículo sacando los colores a David Broncano. que se hubiesen llegado tan lejos. La verdad es que resulta que todo ha sido cuestión del azar. El día que ocurrió el accidente, La Resistencia publicó un tuit a la mañana sobre lo que estaba por venir en el programa de esa madrugada. Pero claro, el programa ya estaba grabado y con un guión hecho con antelación. Un sketch donde Jorge Ponce hace una parodia sobre un colegio y su educación. Casualmente ha sido el mismo colegio donde atropellaron a la niña, a Yeldo de Monte Alto. Pero la casualidad es tan precisa a veces que todo vuelve a ser fruto de la coincidencia y de que este colegio suele ser uno de los más religiosos y famosos de Madrid. David Broncano, viendo el revuelo que se ha armado, ha decidido contestar en concreto al político Hermann, que decidió postear el artículo que comenzó todo el bulo. Hay muchas formas de demostrar que evidentemente no nos reímos de una tragedia así. Y la principal es que el programa se grabó antes del accidente. Quienes deberían avergonzarse son los manipuladores asquerosos que utilizan la muerte de una niña para sus fines políticos. Dinos tus opiniones en comentarios sobre esta peculiar polémica. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de más noticias. Gracias por ver el video.